Bueno mis queridos televidentes vamos a comenzar con un tema que ha conmovido a muchos y es que el actor mexicano Fernie Dant Valencia y la actriz Brenda Kellerman atraviesan uno de los momentos más duros de su vida y es que el pasado 29 de abril a los 8 meses de gestación nacieron sus mellizos Dante y Tadeo pero la alegría de la familia duró muy poco pues uno de sus mellizos comenzó a sufrir una grave enfermedad que le afectó varios órganos vitales la meningitis bacteria le originó a Dante una hidrocefalia problemas cardíacos con insuficiencia para abastecer oxígeno y sangre también una neumonía y problemas en los riñones aunque las esperanzas eran pocas los médicos lo sometieron a costosos tratamientos la salud de Dante conmovió a muchos actores que se volcaron a recaudar fondos para ayudarlo el pequeño valiente luchó por su vida pero la bacteria fue más fuerte y perdió la batalla para conocer más sobre esta enfermedad veamos la siguiente introducción el actor mexicano Ferdinando Valencia anunció en sus redes sociales el triste fallecimiento de su hijo Dante con un conmovedor mensaje el actor casado con la también actriz Brenda Kellerman informó que su pequeño había perdido la batalla contra una terrible enfermedad en la publicación aparece con su pequeño bebé quien venía sufriendo con su estado de salud en las últimas semanas a causa de una meningitis tras estar 23 días internado pudo salir y regresar a México con sus papás sin embargo el bebé sufrió una recaída y pasó 100 días más en el hospital dicha enfermedad le provocó hidrocefalia un derrame cerebral una neumonía y problemas cardíacos que lo obligaron a permanecer hospitalizado este está siendo otro día otro día muy difícil para nosotros hace un momento tuvimos Brenda y yo que firmó un documento que que autoriza que que amputaron el nuestro bebé cabe resaltar que la meningitis es una inflamación de las membranas que rodean al cerebro y la médula espinal como parte de las consecuencias de dicha enfermedad se encuentra la pérdida de audición problemas de memoria impedimentos de aprendizaje entre otros según la organización mundial de la salud entre un 10 y un 25 por ciento de la población mundial es portadora de bacterias menijocócicas pero la gran mayoría son portadores sanos una persona puede ser portadora de la bacteria sin presentar síntomas y propagarla al toser o estornudar en los bebés recién nacidos aunque resulte difícil de detectarlos los síntomas más comunes son llanto inconsolable calentura cambios de humor falta de apetito zarpullido con manchas de color púrpura vómito la meningitis es diagnosticada mediante una punción lumbar o un examen de sangre esta enfermedad puede afectar tanto a niños como adultos y lamentablemente dante perdió la vida a tan solo unos meses de haber nacido bueno nosotros hemos empezado esta el programa con esta nota que si nos entristece nos conmueve es muy doloroso pero lo consideramos y la producción lo considera muy importante porque tenemos que saber sobre la meningitis que es mortal y para ello se encuentra con nosotros el doctor orlando pin él es médico intensivista y y bueno doctor la pregunta es exactamente qué es la meningitis perfecto vámonos a enfocar qué es la meninge primero la meninge es una capa cerosa que cubre el cerebro tiene tres capas la meninge o sea que es difícil de penetrar una capa que se llama dura madre esta es la dura madre ok porque puedes ayudar a sacar la capa azul claro la medida didáctica no ya ok la dura madre es esa esta es una capa que se llama la capa aracnoidia así hagan relación como el hombre araña aracnoidia la segunda y la tercera capa que se llama pía madre pía madre pía madre ya mira cuántas capas cubren el cerebro o sea el cerebro es maravilloso está totalmente protegido pero qué pasa cuando estas capas se inflaman pues en estas capas pasan el líquido céfalo raquidio que es el líquido que transmite desde la columna vertebral por el canal raquidio hasta el cerebro el alimento para el cerebro entonces cuando hay un tipo infección este cerebro se inflama y se llena de pus entonces prácticamente la meningitis es pus en las meninges y en el cerebro el 80% de la meningitis son provocadas por virus entre los virus más comunes es el enterovirus lamentablemente el caso de dante muy lamentable fue por una bacteria y fue la más agresiva el 15% es provocado por bacteria la bacteria más agresiva se llama meningococo es decir doctor que este tipo de bacterias cómo llegan a nuestro nuestro cerebro cómo las podemos adquirir la vía de adquirir es por contacto por saliva tú puedes toser estornudarme yo tengo las defensas bajas y me puedo contaminar de una meningitis por vía hematógena también en los centros hospitalarios se puede contaminar a veces tú vas al hospital por una apendicitis pero el área está contaminada y sales con meningitis por eso amigas televidentes tenemos que vacunar a nuestros niños el ministerio de salud pública tiene un esquema para la vacuna no para que la que le dio dante para una vacuna que es para el espectro coco y el neumococo que también provoca meningitis esa vacuna se lo coloca al niño al segundo mes al cuarto mes y al sexto mes pero ustedes si le piden a su pediatra de confianza por eso felicito la producción y que pena con este ejemplo de dante pero pídale a su pediatra de confianza que le haga aplicar porque tenemos centros en guayaquil y en todo el ecuador particulares donde se aplica la vacuna para la meningitis por meningococo doctor y quizás muchos se preguntan ahora bueno estos eran gemelos y por qué a uno le contagia este virus y al otro no qué sucedió con dante puede que dante haya tenido a más de eso una enfermedad sobre llegada y sus infecciones muy repetitivas le provocaron una inmunosupresión o su sistema vaya pues inmunológico estuvo deprimido si tenía defensas bajas en el caso de los mellizos un poco siempre viene uno con defensas más bajas que otro claro que sí 100% un mellizo sale bien bien sano y el otro sale un poquito con las defensas un poquito de caídas ahora hablando de los mellizos hay de pronto probabilidad de que el otro mellizo que está sano se pueda contagiar también me imagino que no porque en Estados Unidos ya lo han de haber dado su periodo de aislamiento eso es importante recalcar cuando nosotros detectamos como médico un caso de meningitis se aplica en lo que se llama epidemiología la cuarentena o el cerco epidemiológico detectamos nosotros de donde se provocó el foco y prácticamente todas las personas que estuvieron en contacto tienen que hacerse los exámenes y están en observación porque se puede armar una epidemia claro allá por los años 1960 en África hubo una epidemia donde murieron cerca de 60 mil personas con meningitis entonces la meningitis es muy muy agresiva hay que controlarla y por eso hay la forma de prevenir con una vacuna ahora que pasa en un adulto doctor cuáles son las probabilidades de un tratamiento de salvar su vida porque sabemos que es una enfermedad mortal en ocasiones la sintomatología uno dice me da fiebre tengo como escalofrío tengo como una pequeña tos me siento como decaído me duele la cabeza pero les voy a dar el tics para que ustedes no se preocupen porque esto no es para asustarlos sino para prevenir hay un signo que se llama el dolor de la nuca no entonces el paciente si tú está con ese malestar y te agachas al mentón así comprimen la barbilla contra el tórax y si te duele o si no lo puedes hacer eso es un signo de meningitis y tienes que acercarte a tu médico por eso es la medicina interna por eso es la clínica ese signo te puede salvar la vida si tú vas al hospital y te hacen porque lo primero que te tienen que hacer es una punción lumbar que es la punción lumbar te sacan en la columna lumbar un poquito de líquido cefalorraquidio y te lo mandan a cultivar y allí te sale si es bacteria ya sea meningococo estreptococo estafilococo aemophilus influenzae listeria monocitógena puede ser también viral por enterovirus o también por la enfermedad de las garrapatas muchas veces nuestras mascotitas se mueren por las garrapaticas a nosotros se llama la enfermedad de Lyme y hemos visto casos de meningitis por picadura de garrapata y también por herpes que es una enfermedad de transmisión sexual el herpes 2 y por sífilis terciaria o sea es decir que este grupo es más vulnerable a tener meningitis es más vulnerable a tener meningitis ahora doctor este que secuelas podría dejarnos de pronto la meningitis si es que logra salvarlo claro si es que logra si mira si es viral realmente se cura rápidamente no puede estar hospitalizado de 8 a 15 días pero si es bacteriana y es por meningococo realmente es muy complicado lo que le pasó a Dante allá en Estados Unidos con toda la tecnología no pudo salvar realmente ahí es un milagro claro si es bacteriana provocada por un estetococo un neumococo un este otro tipo de bacteria si se puede salvar tomando los medicamentos tomando los antibióticos más que todo no tomando sino porque el paciente está en UCI poniéndole la vía central con todos los antibióticos requeridos y puede quedar con ciertos trastornos en el lenguaje trastornos visuales puede estar un poquito sordo y todas esas cuestiones pero para eso tenemos los famosos terapistas que nos pueden ayudar claro doctor si es que no se ha puesto un niño estas vacunas a su corta edad y estos refuerzos si es adulto hay también forma de hacerlo funciona vacunarse claro que sí un adulto si no se ha puesto la vacuna para meningococo tiene que vacunarse a veces nosotros vamos a visitar un pariente al hospital público un hospital público y en los hospitales están llenos de bacterias y de virus y si nosotros vamos con una gripe o vamos inmunocomprometido mejor no visitemos no nos visitamos le pasamos un mensaje por whatsapp y listo porque estoy agripado y me puede dar esta enfermedad doctor y antes de de concluir esta entrevista que en realidad me ha parecido súper interesante en el caso de que uno esté afectado de salud y tiene que ir al hospital es recomendable o no que tanto nos sirven estas mascarillas que muchas veces nos podemos poner sí todo lo que sea prevención es muy importante la pregunta es muy inteligente tienes que usar mascarilla no te sientas ridículo con una mascarilla no usa la mascarilla porque esa mascarilla te puede salvar la vida y ahí está el hecho de que siempre nos recomiendan no llevar a menores de edad a los hospitales pues aquí hay una razón estamos expuestos quizás le juega ese número y podría pasar una desgracia así que es mejor prevenir mi querido Dr. Pin es un gusto tenerlo aquí por favor sus redes sociales contactos orlandopin arroba orlandopin gracias rapidito arroba orlandopin pero bueno muchísimas gracias mi doctor nos vamos con Silvita